Ok, chicos y chicas, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas todos a una nueva clase de educación cultural y artística. Hoy vamos a continuar con el trabajo de obra literaria, vamos a continuar con el trabajo de obra literaria, y vamos a ver si culminamos, ya está el dibujo, podemos continuar, ayúdenme, ¿en qué página nos quedamos? La página 47, vamos a ver, estamos por aquí, ¿no es cierto? Ya, ok, vamos, necesito voluntarios, necesito voluntarios que me digan, yo voy a continuar con la lección. A ver, Brittany Barahona, primerita, levantó la mano, espérenme, permítanme un cinquito, están ingresando, permítanme que están ingresando, Justin Llanes, déjeme ingresarle, ok, vamos a continuar, siga, tormenta, Brittany, siga. Miedo, aliento contenido, sudor frío, el terrible cielo bajo se ahoga al amanecer, no hay por qué escapar, silencio, el amor se para, tiembla la culpa, el remordimiento cierra los ojos, más silencio. Chicos, una sugerencia, gracias, mi Brittany, una sugerencia, tengan la bondad, vamos leyendo para que todos entendamos, sí, despacito, pausadamente, respetando comas, respetando puntos, sí. Vamos a continuar, me levantó la mano, ¿quién más? Jocelyn. El trueno, sordo, retumbante, interminable, como un bostel que no acaba del todo. Si se escucha, no sean terribles, espérame un ratito, si se escucha, por favor, si no escucha, siga en su libro, pues. Yo me acordí, profe. Te oye, profe. Es que eso es otra cosa, levante un poquito la voz, Jocelyn. Ok. El trueno, sordo, retumbante, interminable, como un bostezo que no acaba del todo, como una enorme carga de piedra que cayera del cenit al pueblo, recorre largamente la mañana desierta. No hay por dónde huir. Todo lo débil, flores, pájaros, desaparece de la vida. Muy bien, gracias. Va a continuar. ¿Quién más me levantó la mano? Déjeme ver. Matías Vinuesa. Gracias. Tímido, el espanto, mira por la ventana, entreabierta, a Dios, que se le alumbra trágicamente. Allá en oriente, entre dos garrones de nubes, se ven malvas y rosas tristes, sucios, fríos, que no pueden vencer la negrura. El coche de las seis, que parecen las cuatro, se siente por la esquina, en un diluvio, cantando el cochero por espantar el miedo. Luego, un carro de vendimia vacío de prisa. Vamos, gracias. Siga. ¿Quién más me levantó la mano? Dianita Isa. Ángeluz. Ya. Ángeluz. Un ángeluz duro y abandonado, solloza entre el tronido. El último ángeluz del mundo. Y se quiere que la campana acabe pronto. Oh, que suena más. Mucho más. Que ahogue la tormenta. Y se va de un lado a otro. Y se llora. Y no se, y no se sabe lo que se quiere. No hay por dónde escapar. Los corazones están yertos. Los niños llaman desde todas partes. ¿Qué será de Platero? Tan solo en la indefensa cuadra del corral. Entonces, los niños también están preocupados y dicen, ¿qué será de Platero? Tan solo en la indefensa cuadra del corral. Vamos a ver qué pasa. Nocturno. ¿Qué quiere decir? En la noche. ¿No es cierto, Mateito? Vela. Gracias. Nocturno. Del pueblo en fiesta rojamente iluminado hacia el cielo. Vienen agrios valses nostálgicos en el viento suave. La torre se ve cerrada, lívida, muda y dura. No sé dónde estás. Y dura. Déjame ver, ¿no? En el párrafo, tercera línea. En el párrafo, en la tercera línea. Lívida. ¿Aquí? Muda y dura. Primera, primero. Primer párrafo. Ya, aquí ya. Gracias. Lívida, ya. Muda y dura. Siga, Mateito, usted mismo. En un errante, limbo, violeta, azulado, pajizo, y allá atrás de las bodegas oscuras de Arrabales, la luna caída, amarilla y soñolienta, se pone solitaria sobre el río. Gracias, Mateito. Continúe. ¿Quién? ¿Quién dije? Mateo Tutillo. El campo está solo, con sus árboles. Y con la sombra de sus árboles, hay un canto roto de grillo, una conversación sonámbula de aguas ocultas, una blandura, una blandura humedad, como si se deshiciesen las estrellas. Muy bien. Platero, desde la tibieza de sus cuadras, rebuzna tristemente. Gracias. Siga. ¿Quién más me levantó la manito? Salomé. Salito, siga. La cabra andará despierta y su campanilla insiste agitada, dulce luego. Al fin se calla. A lo lejos, hacia Montemayor, rebuzna otro asno, otro luego. Por el Vallejo, Vallejo, Jolo, Ladro, Perro. Gracias. Siga. Hasta ahí. ¿Quién más me levantó la mano? Gracias. Justin Llanes. Es la noche tan clara que las flores del jardín se ven de su color como en el día. Por la última casa de la calle de la fuente, bajo una roja y vacilante farola, tuerce la esquina un hombre solitario. ¿Yo? No, yo. En la fragante penumbra, la sombra escuchó mi hondo corazón sin par. La esfera gira sudorosa y blanda. Última siesta. Qué triste. ¿Dónde está? Esa amarilla. Descolorida. No sé dónde está. Ayúdenme. Que estaba por aquí. La última siesta. La última siesta, ya. Es que yo estoy pasando, viendo acá a quién le toca leer. Ya, siga. Hasta ahí nomás creo mi Justin. Vamos a continuar. ¿Quién me levantó la mano? Mi, mi, mi Araceli. Está por ahí. Qué triste belleza, amarilla y descolorida. La del sol de la tarde. Cuando me despierto bajo la higuera. 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 Una brisa seca, una brisa seca, embalazada, embalazamada, embalazamada, de derretida jarra. Derretida jarra. Me acaricia el sudoroso, el sudoroso despertar. Las grandes hojas levantamente movidas. Levemente movidas. Levemente movidas. El del aralo. Amplando. Árbol viejo. Me enludan. Le enlutan. Me deslumbra. Me deslumbra. Ya, siga. Va a continuar, Israel. A ver, a ver, parece que no estaba siguiendo la lectura. ¿Quién sigue? Nada, no estaba siguiendo la lectura. Maite. Maite, está por ahí. Parece que me siento suavemente en una cuna que fuese del sol, a la sombra de la sombra al sol, lejos en el pueblo desierto, las campanas de las tres suenan, las vísperas. Las vísperas, tras el oleaje de cristal, del aire, oyéndolas, platero, que me ha robado una gran sandía. 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 Sandía de dulce. Sandía de dulce, escarcha grana. En pie y móvil, me mira con sus enormes ojos vacilantes, en los que le anda una quejosa mosca verde. Ya, muy bien, hasta ahí, gracias. ¿Quién nos quiere ayudar? ¿Será que el Cevitas nos quiere ayudar aquí? Dígame sí o no, Cevitas. Cevitas cadena. No. No, sí o no. No. No, ya, no hay problema, no hay problema, mi Cevitas. Siga. ¿Quién me levantó la mano? También por aquí, ¿quién más me levantó? ¿Dónde? ¿Quién más me levantó la mano? Sí, sí, vi, mija, tranquila. ¿Quién más me levantó la mano? Siga. Israel, ¿será que ahorita ya estamos listos? Sí, bro. Siga. Mis ojos se me cansan otra vez, torna la brisa, cual una mariposa que quisiera volar y a la que de pronto se le doblaran las alas, las alas, mis pará, mis párpados, mis párpados flojos, que de pronto se cerrarán los juegos. Gracias. Hasta ahí. Va a continuar Mateo, Mateito, Solórzano, que no lo he visto. Los juegos. Los juegos. Paz, 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 Fraga. Fragante. Fragante. Que emana, emanaban los nardos. Los nardos. de la alberca de la alberca piosa el viejo guarda de viñas borracho el suelo de la era tocaba cara la luna hora tras hora su calor su caracol ya el cevitas cadena nos dice que ya quiere leer, gracias mis cevitas continúe seguirá usted espérame un ratito cevitas cevitas está leyendo y usted va siguiendo la lectura vamos cevitas ya no veo fuego sordo campi dos luego cola abriendo arriba suspiro ojo que viese que lo que dice un ojo un ojo un ojo el plato y el ojo un ojo de mi lucha caía como una penuda pernuda con mi espaldas como un herno Sauce, sangre, protease, luces, pavos, aéreos, rosas, fuego, latina, estrellas. Muy bien, muchas gracias, mis Cevitas. Vamos a darle un aplauso a Cevitas. Bravo, Cevitas. Muy bien, está mejorando esa lectura, Cevitas. Vamos, continúe. Muy bien, felicitaciones, mis Cevitas. Siga. ¿Quién sigue? Vamos a ver por aquí quién no ha leído. León Martín. ¿Dónde estará León Martín? Ya, ¿me escucha, profe? Sí. Ya. Cuando, cuando, como remate, entre lejano, ¿me escucha, profe? Sí, estamos escuchando. Entre lejano, entre lejano, vocerío del pueblo, subía al cielo, constelado, constelado la área, áurea, corona, siga, giradora de casta. Del castillo. Castillo, poseedora del trueno gordo que hace cerrar los ojos y taparse los oídos a las mujeres. Flatero huyó entre las cepas como alma que llevaba al diablo, rebuzmando, rebuzmando, rebuznando, enloquecido, enloquecido hacia los tranquilos pinos de ensombra. Muy bien, gracias. Por ahí está también, déjeme ver, y Guzmán, Guzmán. El vergel, siga, Lian Guzmán. ¿Cómo hemos venido a la capital? He querido que Flatero vea el pejeri. Llegamos despacito. Verja abajo en la grata sombra de las acas y de los plátanos, que están cargados todavía. El peso de Flatero resuena en las grandes losas de abrillante. El riego. El riego, sí. Azul es el cielo a trechos y a trechos blancas de flor caída, que, como el agua, exhala un vaso aroma dulce y fino. Qué frescura y qué olor salen del jardín. Qué empapa, qué empapa también el agua. Por la sucesión de los claros de yerda gotean. Goteante. Chicos, chicos, siga, siga, siga usted mismo, Lian, hasta llegar a donde llegamos solamente. Creo que usted va a leer el resto, sí. El resto va a leer hasta aquí. Hasta aquí va a leer usted, sí. Recuerde, hoy reviso el trabajo. Voy a dejar de compartir, chicos. Hasta aquí lee usted y termine. Póngale aquí, ECA. Hasta aquí llegamos. Ponga ahí, ECA. Que hasta ahí llegamos, sí. Y ya está el trabajo listo, solo para presentar, ¿no? Ya debe estar listo. Voy a dejar de compartir. Sebas Farin. Déjenme ver, por aquí estamos ya. Ok, chicos, ¿qué vamos a hacer? Se va a llevar una tareita para la próxima clase, porque el trabajo de obra literaria ya está. Ya está. Vamos a ver, en el folleto, vamos a pintar la lámina número, la lámina número. La lámina número siete. Esta lámina vamos a pintar, ya sabe usted, con témperas. Vamos a llevar esta lámina número siete para leer. Sí, para pintar, digo. Vamos a trazar una línea en la parte superior, rapidísimo. Vamos a trazar una línea en la parte superior. ¿En qué página, profe? En la lámina número siete. Y la seis. Y la cuatro. ¿Ya hicimos la seis? No, la seis aún no hacemos. No. Ya tengo la seis. Ok, entonces, vamos a hacer la lámina número seis. Esta lámina es la seis. Reviseme, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vamos a pintar la lámina número seis. Usted va a pintar con los colores que usted desee, sí. Hasta ahí, déjeme ver. Escriba nombre. Ya sabe que debe poner arriba el nombre, su apellido y el número de lámina, ¿de acuerdo? A ver, paso revisando que ya me tenga lista la lámina número seis. Lista para pintar. Y hoy creo, solo lleva la lámina número seis. Mañana terminamos la número siete. O quiere pintar las dos, seis y siete. Mucha molestia. Sí, siete, profe. ¿Quiere pintar seis y siete? O es mucha molestia? Solo las seis, solo las seis. Quedamos solo con las seis. Yo sé que algunos sí quieren trabajar, otros no quieren trabajar. Y yo ya sé quiénes son los que dijeron, no, profe. Esas no más. Solo la lámina número seis, ¿de acuerdo? Tengo una pregunta. La lámina número cuatro, ¿de acuerdo? Lo que hizo de obra literaria. Ya le creo este ratito, le voy a crear la, la, le voy a crear la tarea para que me envíe, sí. Hasta eso le veo que escriba nombres. Déjeme ver, déjeme ver, llegamos hasta ahí.